Creo que el Padre McGivney recibió un don profético por parte del Espíritu Santo, porque comprendió muy bien que la parroquia no está conformada solo por su sacerdote. La parroquia es una comunidad de laicos. El carisma del Padre McGivney, los principios de caridad, unidad y fraternidad, que consiste en vivir la fe cristiana con pasión y congruencia, es algo atractivo para los católicos de todas las culturas. El Papa Francisco ha dicho que el mundo es como un hospital de campaña, y ahí es donde están los caballeros, están en el mundo, tratando de ayudar a tanta gente como sea posible. Así como el sacerdocio es universal, el carisma del Padre McGivney es universal, ya que fue primero y antes que nada un sacerdote que se ofreció a sí mismo por completo a los otros, que se entregó por completo al servicio de Cristo. Creo que vale la pena ir al pasado y descubrir quién fue el Padre McGivney, cómo vivió su vida, nosotros los sacerdotes y obispos necesitamos poder aprender algo de su liderazgo. Hoy en día, el mundo necesita desesperadamente una nueva sensación de hermandad y solidaridad. Al fundar Caballeros de Colón, el Padre McGivney nos dio una forma práctica de dar un mayor sentido de caridad y unidad a la sociedad. En 1882, el Padre Michael McGivney fundó Caballeros de Colón en New Haven, Connecticut, en una época de una amarga persecución anticatólica. Él concibió Caballeros como una forma para que los hombres católicos protegeran a sus familias espiritual y materialmente y fortalecieran su fe y a su parroquia a través de una hermandad basada en los principios de la caridad, la unidad y la fraternidad. El Padre McGivney toma una decisión extraordinaria al insistir que fueran los laicos quienes dirijan su nueva organización. Los clérigos son bienvenidos a unirse a servir como capellanes, pero no encabezarían ni dirigirían las prioridades de Caballeros de Colón. El Padre McGivney presenta un nuevo modelo para movilizar a los hombres católicos y en muchas maneras, al fundar Caballeros de Colón, se anticipa al llamado del Concilio Vaticano II para que los laicos tengan un papel más importante en el trabajo de transformar la sociedad. El Padre McGivney fue una especie de genio religioso. Realmente creo que visualizó a Caballeros de Colón como un camino para convertirse en un discípulo. El amor a Dios, a los semejantes, la unidad con los compañeros caballeros y sus familias, el preocuparte por tus hermanos y también el amor fraternal que se extiende a toda la sociedad. Solo 40 años después de la muerte del Padre McGivney, Caballeros de Colón pasa de agrupar a unos cuantos cientos de hombres a lo largo de la costa este de Estados Unidos a más de 800 mil por todo Estados Unidos, Canadá, México, Cuba y las Filipinas. Así que pronto podemos ver que la visión del Padre McGivney es para todo el mundo. Hoy en día la universalidad de esta visión y el atractivo de Caballeros de Colón pueden verse en nuestra expansión hacia Polonia, Ucrania, Lituania, la República de Corea y Francia. Mi nombre es Yuri Maletsky. Actualmente soy diputado de Estado de Caballeros de Colón en Ucrania. Caballeros de Colón comenzó sus actividades en Ucrania en 2012. Durante 10 años hemos estado ayudando a niños con necesidades especiales. Cuando los Caballeros comenzaron sus obras pudieron atraer otras personas que también querían ayudar. Sabemos que no todos los padres y no todos los niños están bien. Muchos apenas sobreviven. Por lo tanto, el apoyo de Caballeros es crucial para ellos. Creo que el Padre McGivney entendió muy bien que la fuerza de la Iglesia está ligada con la vida moral de cada cristiano. Y el servicio de Caballeros de Colón en Ucrania hoy en día da una dimensión especial al presente de la Iglesia de Cristo en nuestra sociedad. Cuando un hombre se une a Caballeros de Colón, lo principal no es que lo estemos invitando a hacer algo. Lo estamos invitando a ser alguien. Un hermano comprometido con la caridad y la unidad. Pero por ser ese tipo de hombre, significa que debemos tomar acción. Como hombres católicos comprometidos con la caridad, se podría decir que estamos obligados a actuar. Somos una comunidad de hermanos que vemos a todo necesitado y a todo aquel que sufre como hermanos y hermanas. Y esta es la misión que resuena tan bien en el mundo. Mediante nuestras obras de caridad, hemos hecho y seguimos haciendo la diferencia en la vida de muchas personas. En especial, los marginados y desamparados. En la unidad hay fuerza. Y cuando actuamos juntos como hermanos y nos exponemos a esta cultura de la caridad, unidad y fraternidad, el impacto en la comunidad es muy evidente. Hay una verdadera sensación de unidad y fraternidad cuando eres caballero. Es un buen lugar donde los hombres católicos se reúnen a compartir su fe entre sí. Muchos de los que considero mis amigos más cercanos, también son caballeros en nuestro consejo. Saber que eres parte de esa organización y que estás ayudando a gente que lo necesita, te hace sentir bien. En el área de Vancouver y Langley, simplemente no hay suficiente vivienda social disponible. Así que muchas personas terminan en la calle, por lo tanto, queríamos hacer algo. Estos paquetes incluyen cosas como calcetines, artículos de aseo personal e información para estas personas sin hogar. Nuestra esperanza es poder darles al menos algo de consuelo. Nunca sabes de dónde sale esta gente. Les das un paquete y se quedan platicando. Muchos de ellos buscan esa conexión. Así que el poder está ahí. Y platicar con alguien durante 10 minutos para mí es una experiencia maravillosa. Cuando hay catástrofes, cuando hay personas con dificultades familiares en su comunidad y reciben la ayuda de caballeros, besa a estos últimos en acción, eso evangeliza. Amén. Corea es fundamentalmente una sociedad confusionista. Confucio enseña un orden muy jerárquico. El padre McGivney rompió un poco de estos eslabones al convertirse en parte de la comunidad. Nos dio el ejemplo de que si bien hay jerarquías en el catolicismo, se trata también de nosotros los hermanos. Me bautizaron como católico hace casi 60 años y he vivido como tal y como creyente toda mi vida. Sin embargo, no apreciaba el significado de la comunidad. Luego me invitaron a unirme a Caballeros de Colón y a vivir la fe con base en los principios de caridad, unidad y fraternidad que el padre McGivney nos enseñó al fundar. Caballeros de Colón. Amén. Esto tuvo gran efecto en mí, pues me enseñó el valor de la fraternidad. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Es un gran mandamiento de amor mutuo. Así que los miembros de Caballeros de Colón queremos llevar a la práctica este amor mutuo en la realidad. De manera que tenga el poder de transformar a otros. Hay más de 11 mil trabajadores migrantes en Corea del Sur, como saben. Es una población realmente descuidada en este país. Así que comenzamos a ayudar a los centros de migrantes a través de Caballeros de Colón de Corea del Sur. Todo lo que hacemos se basa en la visión del Padre McGivney. Caridad, unidad y fraternidad. Venimos hoy al Refugio para la Paz para trabajar en obras de reconstrucción para que los refugiados estén cómodos. Los caballeros coreanos nos hemos reunido aquí para seguir demostrando el amor a nuestros semejantes y continuaremos luchando por vivir vidas caritativas. El carisma del Padre McGivney es universal. Y como prueba, somos ahora cerca de 2 millones de hombres católicos en todo el mundo. En las Filipinas, hay 500 mil miembros de Caballeros de Colón. Todos ellos realizando lo que llamamos fe en acción. Combinando nuestra participación en la iglesia, la familia y la comunidad. En noviembre de 2013, el tifón Haiyan llegó a las Filipinas. Millones quedaron sin casa. En uno de los mayores desastres naturales de la historia reciente. Conseguimos trabajo a las personas que habían perdido casi todo. Vimos trabajo a los constructores, botes a los pescadores y semillas a los agricultores en un programa compartido de vecinos, ayudándose entre ellos. Esta es la visión del proyecto sustento de Caballeros de Colón. Mi pequeña barca quedó destruida. Pensé que nunca conseguiría otra para ganarme la vida como pescador. Cuando supe que me darían esta, quedé muy agradecido. Al primero al que agradecí fue al Todopoderoso. Este bote es nuestra fuente principal de ingresos porque estamos en una isla y no tenemos a otro lugar que ir sino al mar. Así que realmente necesitamos botes. Por eso estoy tan agradecido de que los Caballeros nos ayudaran. Las operaciones de socorro y los esfuerzos de reconstrucción por parte de miembros de la orden evangelizan con la mayor fuerza. El aumento en la membresía en muchas zonas estuvo motivado por lo que hicieron los Caballeros de Colón durante estos tiempos de necesidad. Para el Padre McGivney, el fruto de la santidad era amar a los otros de maneras muy concretas. Podríamos decir que el futuro de la iglesia católica en cada país se da a través de las parroquias. Si los laicos católicos realmente van a tomar su papel en la iglesia, debemos darnos cuenta de que la parroquia no es solo responsabilidad del párroco. Para progresar, una parroquia debe ser una verdadera comunidad de familias. Y eso no es posible sin la participación activa de los padres. Los hombres son una parte esencial de la supervivencia de cualquier parroquia. Y fieles a la visión del Padre McGivney, los Consejos de Caballeros de Colón tienen su sede en la parroquia. Ayudan a fortalecer tanto la vida parroquial como la vida espiritual de los hombres y sus familias. La manera en que Caballeros de Colón está fortaleciendo las parroquias en mi país es teniendo una parte activa en la vida espiritual del país, redescubriendo el sentido de la adoración eucarística y el significado de la confesión. Mi pertenencia a Caballeros de Colón me da acceso a momentos especiales y verdaderos de intercambio con mis hermanos caballeros. Y en particular con los sacerdotes, compartimos nuestros desafíos como hombres y padres a la luz de la tradición de la iglesia. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de ver a hombres de mi parroquia llevando a cabo acciones juntos. Actividades de una forma que no habría sido posible si no fuera por los Caballeros de Colón. Cuando llegué a mi parroquia, una muy popular cerca de la ciudad de Versalles en Francia, me pregunté, ¿dónde están todos los hombres? Cuando fundé mi primer consejo de Caballeros de Colón, el Jax Hamill, vi llegar a muchos hombres, era un gran cambio en mi parroquia. La fraternidad es una de las palabras clave de los Caballeros de Colón y dentro de mi consejo, que es como una banda de hermanos, puedo recibir consejos fraternos y amistosos. La generación de mis padres luchó por una Polonia libre y el camino a ella fue el movimiento Solidaridad. Tras la caída del comunismo y la libertad recuperada, surgió una pregunta. ¿Solidaridad es solo un movimiento político que provocó la caída del comunismo o es una virtud que puede existir en esta época de libertad? La fraternidad que Caballeros ha construido es un intento por completar la revolución de la solidaridad. Un intento de demostrar que esta es posible en tiempos de libertad. Creo que ha habido muchos ejemplos en los últimos 15 años de la presencia de Caballeros de Colón aquí. La hermosa relación que se ha establecido entre los miembros de Caballeros de Colón o en las distintas comunidades donde Caballeros opera, demuestra que esta hermandad puede atraer a las personas y reconstruir esa solidaridad local. En nuestras reuniones de Caballeros de Colón, siempre que hay misa, también hay esposas. Hay esposas, el 8 de marzo nos dirigimos a ellas de manera especial. Los Caballeros de Colón trajeron flores y se las dieron a todas las mujeres, flores y deseos hermosos. Un hermoso mensaje de que la familia es la base de la vida cotidiana. Nuestro capellán, el padre Riklik, dio la primera charla y nos ofreció el modelo de la Sagrada Familia para las nuestras. Este es el sitio adecuado para Caballeros de Colón. Es la oferta a los hombres de distintas edades que observan lo que el mundo les ofrece. Donde hay un desapego de las normas sociales y por otro lado, Caballeros de Colón que invita a los hombres a comprometerse con la vida familiar. Con sus hijos y sus esposas. Quieren ser activos en iglesia y poner su fe en acción. Es responsabilidad de los laicos dar testimonio de la verdad, de que Jesucristo es la respuesta a los problemas y esperanzas que la vida nos presenta. La mayoría de la gente no está interesada en argumentos, sino en la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Es posible vivir de esta manera? Y de ser así, me dará satisfacción. Caballeros de Colón responde a través del testimonio de nuestras familias católicas que viven vidas de caridad. Es por esto que la visión del Padre McGivney sigue expandiéndose por el mundo. Caballeros de Colón llegó muy pronto a México, en 1905. Y para 1924 ya había Caballeros de Colón por todo el país, impactando con sus actividades a un país que sufría por la revolución y las luchas por el gobierno. En 1926, el gobierno anticatólico de México se lanzó a perseguir a la iglesia católica. De un día para otro, se prohibió el culto público. El gobierno tomó posesión de las iglesias y monasterios. La represión pronto se tornó violenta. De los 25 mártires mexicanos que el Papa Juan Pablo II canonizó en 2006, eran miembros de Caballeros de Colón. Su testimonio fue justamente no tener miedo. Y lo aprendieron de lo que el Padre McGivney dio al fundar Caballeros de Colón. Que es permitir a los hombres católicos comprender que lo mejor que pueden hacer por su país es precisamente vivir estos principios de caridad, unidad y fraternidad, llevándolos al espacio público, viviéndolos diario y dando testimonio de ellos. Caballeros de Colón, bueno, nuestro primer grado en Caballeros de Colón es la caridad. Actualmente tenemos un programa que es darle una bebida caliente al más necesitado, que lo hacemos todos los lunes aquí en el centro de Querétaro. Y no nada más es darle, sino también convivir con la gente que está en situación de calle. Mucha gente necesita un abrazo, una imagen o simplemente escucharlos. Bueno, ser un Caballero de Colón me ha dado la oportunidad de ser un mejor esposo, un mejor padre, porque me permite vivir mi fe. Los Caballeros de México encuentran inspiración en el Padre McGivney y el amor maternal de la Patrona de México, Santa María de Guadalupe. El mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe en verdad guía a Caballeros de Colón, no solo por la devoción personal a Nuestra Señora, sino específicamente por su mensaje de reconciliación, unidad y caridad, que se dirige no solo a los individuos, sino a la sociedad como un todo. Durante estos años de rápida globalización, la atracción que ejerce Nuestra Señora de Guadalupe a las comunidades católicas de todo el mundo, a pueblos y culturas indígenas, es muy importante. Hoy en día es una señal providencial para todas las culturas y pueblos que están llamados a conocer la alegría del Evangelio. Hemos encontrado una gran devoción hacia ella en nuestros hermanos caballeros de todos los países donde estamos activos. En el verano del 2014, el Estado Islámico se apoderó de gran parte del norte de Irak en una rápida campaña ofensiva que tomó a todos por sorpresa. Cerca de 1.500 cristianos se quedaron sin hogar de la noche a la mañana. No quedaba nadie para hacerse cargo de ellos. La ofensiva va definitivamente contra los cristianos en Irak. Lo que concluimos es que no dejarían a un solo cristiano y nos desplazarían. Destruyeron todas las iglesias y saquearon las casas. Huí solo con mi identificación. Pedían rescate para liberar a quienes detuvieron o si no, los matarían. Caballeros de Colón realmente tiene una misión en el corazón. Cuando esta situación se les presentó, supieron que tenían que actuar de inmediato. Los caballeros de Colón son los guardianes de nuestra fe. Cuando surge un momento de crisis y sufrimiento, llegan a ayudar y sostener, y asegurarse de que seguiremos en el camino juntos. Desde 2014 hemos destinado más de 25 millones de dólares para ayudar a los cristianos perseguidos y a otras minorías objeto de genocidio en el Medio Oriente. Les damos comida, alojamiento, educación y atención médica a decenas de miles de desplazados. Y como escuché muchas veces en mi viaje a Irak, Sin Caballeros de Colón, nuestra comunidad cristiana no hubiera sobrevivido. Una de las cosas que más me impresionó de Caballeros fue su verdadera caridad. No solo proporcionando algo de dinero, poniéndose palomita y pasando a lo siguiente. Y eso proviene de la visión del Padre McGivney, que dice que tenemos la obligación de preocuparnos por los desposeídos, las viudas y los huérfanos. Ese es un mensaje universal. Conocí al Padre Michael McGivney hace 29 años. Cuando me convertí en Caballero de Colón. Y les diré que mi vida como sacerdote cambió drásticamente. En Uganda, de donde es nativo el Padre Gagawala, los efectos de la epidemia del SIDA dejó muchos niños huérfanos y sin oportunidades de educación. Pero cuando conoció a una mujer que comenzó una escuela bajo un árbol de mangos, el Padre Gagawala se sintió inspirado a tomar acción y compartió su sueño de construir una escuela para los huérfanos con sus hermanos caballeros en Estados Unidos. Y el Caballero Supremo me dijo, Sí, les ayudaremos. Llegaremos con ustedes. Y de ahí en adelante, Caballeros de Colón se hizo cargo del proyecto. En medio de la nada encuentras esta hermosa escuela completamente financiada por Caballeros de Colón. Hay un bonito dormitorio para 100 niñas. ¿Por qué no querían dejarlas atrás? Mis padres murieron cuando era pequeña. No pude ir a la escuela porque mi hermano no podía mantenerme. Me alegró llegar a la escuela. Fui muy afortunada. Lo que entendió el Padre Michael McEvney no es una caridad para sentirte bien, sino como un objetivo, una caridad que evangeliza, que trae la buena nueva de Jesucristo. Este es un lugar donde la gente puede venir y rezar. Rezar por la beatificación. No solo por nuestro fundador, para pedir su intercesión por otras necesidades de todos los que están aquí. La oración por la canonización del Padre McEvney está entre las oraciones que digo todos los días. Cuando vamos a los institutos, siempre repartimos las tarjetas con la oración. Hasta la fecha, hemos repartido 70,000 tarjetas de oración. Así que hay 70,000 personas que han sido impactadas por el Padre McEvney. Es un hombre de Dios. Es un hombre lleno de Dios y que a través de su obra, especialmente los caballeros de Colón, manifiestan ese enorme amor de Dios a través de su iglesia y para el mundo entero. Por eso me parece muy importante que sea reconocido este sacerdote católico americano. Nuestros miembros y yo sentimos una profunda gratitud a nuestro Señor por darnos al Padre Michael McEvney para nuestra iglesia. Él era un excelente ejemplo de la práctica de nuestro amor mutuo en tres formas, caridad, unidad y amor fraternal. Me alegra haber recibido la buena noticia de que el Padre Michael McEvney será beatificado en un futuro próximo. Es un sacerdote que puede ser un ejemplo para todos y también para mí como el pastor de la diócesis. No puedo olvidarme de este asunto tan importante, de este mandamiento tan importante de cuidar de los más pobres, de los pequeños. La beatificación del Padre Michael es tan importante para los caballeros en primer lugar porque es el fundador. Es importante porque es la iglesia la que reconoce a este hombre santo y dice que tiene un gran modelo. Puedes confiar y seguir sus pasos porque él siguió los pasos de Cristo. Ciertamente la beatificación del Padre McEvney promoverá su trabajo de caridad, unidad y fraternidad en todo el mundo. Es un paso significativo para demostrar el atractivo universal de su visión. Durante más de un siglo, millones se han beneficiado de esta visión vivida por los hermanos caballeros y sus familias. En los años venideros, creemos que las vidas de millones más se transformarán a medida que los caballeros continúen siguiendo el camino del Padre McEvney de caridad, unidad y fraternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.